A veces, las malas decisiones pueden costar a una persona lo más valioso que tiene dentro de una sociedad, que es su libertad. Las cárceles mexicanas esconden miles de historias con problemas y situaciones extremas. Sin embargo, el anhelo de volver a pisar la calle es compartido por todos los internos. Collective.fit es un colectivo de artistas que busca que los internos del reclusero norte modifiquen su estilo de vida y adquieren una motivación por medio del arte, para lograr así una reinserción exitosa en la sociedad. Y ninguno dice, yo tuve una vida increíble, me la pasé padrísimo, mis papás me amaban, mi mamá me apoyaba muchísimo y yo, bien mal onda, decidí delinquir. No, no. No, vienen de vidas bien difíciles, de situaciones muy complicadas, de abandono, de abuso, de maltrato. Entonces entran a la cárcel a un infierno aún mayor, o sea, vienen del infierno y entran a un infierno más grande, porque este sí tiene demonios y estatus. Los hijos, esposos, lo que sea, que habían sido la oveja negra y que habían causado la vergüenza de haber estado de pronto, haber cometido algo y estar en el reclusorio, ahora son el orgullo de la familia, porque a partir de un acto tan negativo pudieron salir adelante, aprender, aprender otra profesión y salir adelante y ahora estar exponiendo, ahora estar presentando obra, estar viviendo de la obra. Los que están adentro mantienen de la venta de, por supuesto que no están a la venta, por cierto, de la venta de sus obras mantienen a sus familias y le dan educación a sus hijos. En el taller de pintura del reclusorio norte no hay excusas para no hacer arte, pues hasta un escáner puede ser una herramienta que desate la creatividad. Hasta el momento, los internos ya han tenido varias exposiciones de sus obras, principalmente de la colección Libertad, que es un trabajo en equipo tanto de artistas internos como de externos, que se complementan y muestran distintas realidades en una sola pintura. A partir de esa exposición que tuvimos, la fortuna y la dicha, exponiendo, entonces la misma familia ya se empezó a acercar a los compañeros, empezaron a verlos diferentes, inclusive varios estuvieron, empezaron a tener visitas después de tanto tiempo, que de entrada nos salieron las puertas a un mundo más amplio, a ver una visión muy diferente, a conversar diferente, a pensar diferente, a tratar a la gente diferente, a tratar de ser diferente tú como persona, porque decías, para ser un buen pintor tienes que ser una excelente persona, yo, la gente pasada y algo normal, y es donde dices, ¿cómo me he estado perdiendo tantos años de esto? De vivir esto. De mi vida, de vivir esto, y tuve que entrar a un reclusorio para entender, ok, entré y yo, no importa, ya estoy, ya pasé por eso, no quiero volver a vivir eso, ya no quiero ser esa misma persona, que el arte me ha cambiado por completo. Collective.fit planea extenderse a otros reclusorios, pero necesita de tu apoyo, ya sea comprando obras o donando libros o materiales artísticos. Para que tengas más información, te invito a seguir sus redes sociales, collective.fit. Recuerda que no hay mejor medio para motivar y llenar de conocimiento a una persona que el arte y la cultura, pues el arte es amor y una sociedad sin amor no es nada. Para ello influyó, collective.fit y Carla Martel. opien.com REPORTACIÓN OR